Nosotros somos acusación popular en multitud de casos de corrupción en nuestro país. Nosotros hemos dejado clarísimo siempre que contra la corrupción lo que no puede existir es impunidad, que impunidad es precisamente lo que ha hecho el Estado en los casos de corrupción que ha afectado a partidos políticos, mediante la institución del indulto que ha venido aplicando de forma sistemática a todos los políticos condenados por corrupción, tanto del PP como del PSOE, como del propio Convergencia y Unión, mientras mantenían su complicidad y su apoyo al Estado. Y ha sido en el momento en el que han dejado de apoyar la estabilidad en el Estado, en el que el Estado ha dejado de aplicar estas instituciones de indulto en relación a la gente de Convergencia y Unión. Pero que no quepa ninguna duda que nosotros nos estamos gastando nuestro dinero como organizaciones políticas en denunciar la corrupción, en acusar en casos de corrupción en los que no acusa la Fiscalía ni la Abogacía del Estado. Allí estamos nosotros a través de los movimientos civiles en contra de la corrupción y siempre, siempre luchando contra la impunidad que hasta ahora ha existido en la corrupción en nuestro Estado. Contra la impunidad y para la reparación absoluta, porque este es el otro tema, aquí nadie devuelve ni un duro de lo que se ha quedado. Y nosotros hemos planteado siempre, contra la impunidad, para la reparación absoluta y evidentemente por la memoria y para que no se repitan estos casos de corrupción. Porque hasta ahora nadie está adoptando leyes que impidan que estas situaciones se puedan volver a repetir en el futuro. Ni en el Código Penal ultimísimo ni en ninguna de las medidas legislativas que se adoptan desde el Estado español. Y no le quepa ninguna duda a usted que uno de los motivos por los que nosotros queremos ser independientes es precisamente para tener una legislación que de verdad luche contra la corrupción. Porque la que hasta ahora se ha demostrado que ni sirve ni lucha contra la corrupción.